¿Qué es el rayo verde? Esto quiere decir que en nuestra vida, a medida que nos volvemos lo que se denomina especialistas en algo, es que podemos trabajar con mayor precisión y con mayor detalle las cuestiones que tenemos que trabajar. Todas las ciencias, artes, trabajos que se dediquen a las cuestiones precisas, son cuestiones que trabajan con el rayo verde, el rayo verde de la concentración. Por eso en las actividades de metafísica lo que se pide es que las personas, los estudiantes, estemos concentrados, que se apaguen teléfonos celulares, que no haya alimentos, bebidas, chicles, pastillas, que todos los estudiantes que estén en la sesión quieran estar en la sesión. Porque si hay una persona que no lo está, pues está desconcentrada y da igual que estuviera aquí o en Taiwán. Justamente ¿por qué? Porque el rayo de la concentración es lo que venimos a trabajar aquí, en las sesiones. Este poder de concentración se los voy a decir así como es, el ser humano lo tiene jodido. Si lo que más le hace falta al ser humano es el rayo dorado de la inteligencia y de la sabiduría, porque es lo que más nos hace falta como seres humanos, el rayo verde ¿para qué les digo? Porque el rayo verde es la conjunción del dorado y el azul, la sabiduría y la voluntad. Concentrarse quiere decir tener la voluntad de ponerse justamente en una inteligencia, en un punto, en una cuestión. Entonces, este punto es importantísimo para que lo empecemos a trabajar, para que lo empecemos a elaborar dentro de nuestras vidas. Porque, como dicen por allí, el que mucho abarca, poco aprieta. Y aquella persona que está dispersa, que está muy amplia, que está ahí por todos lados y demás, ¿qué es lo que sucede? Está perdida, su concentración no funciona pues. Uno se debería de abocar simplemente a una sola cosa, estarse en un lugar concentrado y allí avanzar, y allí evolucionar. Porque si uno pretende hacer muchas cosas para avanzar y demás, lo que pasa es que no hay concentración, y allí se pierde toda la galleta, se pierde todo el power, se pierde toda la voluntad. Y así es que el ser humano tiene su vida, desperdigada toda por ahí, toda la energía. Piensen ustedes en sus casas, en los armarios, en los cajones, en las cosas y demás. A veces uno saca cajones y demás, y todo está en distintos lados. Tienes las hojas por un lado en un cajón, las hojas por otro lado en otro cajón, los pinceles y los aditamentos de belleza en un lugar y en otro lugar. Todo repartido por todos lados. Cuando quieres algo, nunca encuentras nada. Y siempre andas comprando cosas extra. Y ya luego ubicas, y tienes como cien de eso, y porque nunca lo encuentras. ¿Por qué? Porque está todo desperdigado por allí. Necesitamos empezar a concentrar nuestra energía, a concentrar el lugar donde van las cosas, a concentrarnos en lo que nos toca y nos corresponde. La situación es que tenemos nuestra vida regada por allí. Igualmente, como es adentro, es afuera. Piensen ustedes en los lugares donde guardamos dinero. Están por todos lados a veces el dinero ahí. Y las monedas tiradas por aquí, por allá y demás. Todo tendría que estar concentrado en el lugar. Eso es lo que denominamos el orden, ¿verdad? Una precisión de las cosas que debe de ser. Y en nuestra vida el rayo verde tiene que ver con esto. Tiene que ver con la concentración de nuestra energía, con la concentración de nuestra tensión. Si una persona no puede concentrarse, el asunto es que se aprende concentración concentrándose. No hay un remedio mágico, ni hay una pasada de huevos que te ayude a concentrarte. Y está comprobado que sin el ser humano que más se concentra, más evoluciona. Dicemos maestros que si nosotros mantuviéramos nuestra concentración tres horas en una sola cosa, esa situación no tendría otro remedio que manifestarse en nuestra vida. Tres horas sin prestarle atención a otras cosas. Tenemos que trabajar muchísimo nuestra tensión, porque esa tensión cuando tú la focalizas es lo que se denomina la concentración. Este símbolo, pues que es el símbolo del átomo maestro y demás, es el átomo de la concentración. Es justamente el punto en el cual se encuentra en el entrecejo, justamente aquí es donde está el lugar de la concentración en nuestra vida. Es un punto importantísimo y por eso se habla del tercer ojo y mucha gente se pone con sus jaladas de que quieren ver cosas y de que ven fantasmitas y todo eso. Ese tercer ojo es el ojo de la concentración, es el ojo de la visión espiritual. ¿Qué quiere decir la visión espiritual? Que tú veas lo que nadie ha visto antes, que tú puedas ver amor donde hay personas que se odian, que tú puedas ver prosperidad donde les falta un clavo a todos, que tú puedas ver salud donde hay una apariencia de negatividad. Ese ojo de la concentración se trabaja cuando uno medita y cuando uno se concentra en el bien. Y eso es algo que dicen las escrituras, ¿verdad? Concentrarse o amar a Dios por sobre todas las cosas. ¿Qué quiere decir? Poner nuestra atención por sobre todo en el bien, en lo positivo, en la paz, en la salud y demás. Y eso se ejercita con todo lo que nosotros podemos hacer. Estudio, meditación diaria y constante es tan importante para fortalecer la concentración. Una persona que no medita, no aprieta, no aprieta nada. Es como si no tuviera fuerza para poder afianzarse a algo. Y viven saltando de un lugar a otro, viven temerosos, viven con todas las cosas desconchimbladas. Así decimos en México cuando algo no funciona. Entonces, tenemos que empezar a trabajar con esto y este es el estudio del rayo verde. El rayo verde no es una cuestión más mística que está por allí y demás. El rayo verde es una realización que cada uno de nosotros debe de lograr. Y todo lo que estudiamos del rayo verde tiene que ver con ese objetivo. Entonces, bueno, este es el estudio de los siete rayos. Dios es luz, la vida universal es luz. Y esa luz cuando la analizamos parte por parte se subdivide en siete rayos. Este Buda que vemos aquí somos nosotros mismos cuando estamos en evolución, cuando estamos verificándonos con la luz. Y sucede que a nosotros nos deben de salir estos siete rayos, cada uno con una cualidad. Esas cualidades dentro de nosotros se ejemplifican como energías que justamente tienen que ver. Y cada energía tiene un Elohim, tiene un arcángel y tiene un maestro. Los Elohim trabajan en el plano mental, los arcángeles trabajan en el plano emocional y los maestros son los dispensadores de esa energía, del rayo verde. Esto quiere decir que ustedes me pueden entender todo lo que les estoy hablando gracias al mundo mental de los Elohim. Que ustedes pueden sentir las cualidades del rayo verde dentro de ustedes gracias a la actividad de los arcángeles. Y ustedes pueden utilizar estas virtudes del rayo verde gracias al maestro que se vive meditando el rayo verde. Los maestros de sabiduría, que son los chojanes de los rayos, ellos viven en meditación. Ellos meditan todo el tiempo y se la pasan focalizando todo el año ese rayo en cuestión. Para que cuando uno lo ocupe, desde allí es donde viene toda la fuente de energía. Ellos son los dispensadores de ese rayo. Siempre es así, uno no puede ver cosas que un superior a nosotros no ha visto antes. Entonces, ese justamente es los siete rayos. Cada uno de los rayos tiene una cualidad donde el rayo azul es principio. El rayo dorado, el rayo rosa, rayo blanco, rayo verde, rayo oro rubí, rayo violeta. Muy bien, son siete rayos, cada uno de ellos corresponde a una actividad y tiene un guía de la semana en donde más se acentúa. Donde, por orden, el día jueves es el día donde está más activo el rayo verde. Esto es justamente que las vibraciones de cada uno de los días se acentúan con sonos con los rayos y nosotros podemos aprovecharlos de acuerdo al día en que estamos viviendo. El día jueves es un día muy provechoso para trabajar las cualidades del rayo verde, de la salud, de la ciencia, de la consagración, de la concentración. Y por eso ese día se hacen todos los servicios de curación. Acá se hacen, por eso hay una tablita allí, donde están los papelitos. Pones el nombre de la persona, la apariencia que presenta y todos los jueves se incineran esos papeles, quitándoles poder a todas esas anotaciones que están por ahí de falta de salud. El rayo verde trabaja con siete subaspectos. Vamos a leerlos para recordarlos. Vida, verdad, ciencia, curación, consagración, concentración y armonía. Esto quiere decir que no nos vamos a ir de aquí hasta que no trabajemos todas las cualidades del rayo verde en nuestra vida. Hasta que estemos con ese poder de concentración en nuestra vida. Hasta que digamos siempre la verdad. Hasta que seamos armoniosos. Hasta que logremos la ciencia de nuestra propia vida. Que es justamente el despertar de la conciencia. Hasta que no aprendamos la curación y cómo sanarnos a nosotros mismos y cómo sanar a los demás. No nos vamos a ir de aquí. Entonces ya pueden ver que son unas cualidades muy importantes. Prácticamente el maestro Jesús trabajaba con muchas de estas cualidades y por eso él tenía ese don de la curación y de la sanación. Y el poder de concentración en ese propósito que tenía. Estas actividades del rayo verde se activan con el pensamiento decretando en el santo aliento y visualizándolos, invocando estas cualidades del rayo verde. Están también las llaves tonales. Las llaves tonales son estas vibraciones, estos sonidos que van cónsonos con cada uno de los rayos. Y que son músicas, piezas musicales que te sintonizan con el rayo que tú estás trabajando. Es muy importante escuchar llaves tonales o música que sea llave tonal. Y no escuchar cualquier tipo de música con fines energéticos. Entonces hay gente que pone por allí, música con vibración del 442. O música con vibración subliminal. O música con estas cosas y todo eso. Eso, como todo es subliminal y como las vibraciones están allí, tú no sabes que te están metiendo. Tú no sabes qué cosa trae esa música por allí y puede ser hacer más mal que bien. Entonces tenemos que ser muy, 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 muy atentos de esto para que no pongamos en riesgo nuestra mente. Porque lo que está en riesgo es directamente nuestra mente. Imagínense si con los alimentos físicos pasa que apenas algo no te cae bien y ya hay alguna cuestión pues que te indigestas. Imagínenselo con la mente. La mente es súper delicada. Porque la mente en ese momento te manifiesta cosas. Te precipita cosas. Entonces si uno no sabe la fuente o de dónde viene y todo ese tipo de cosas, pues nada. Es justamente un riesgo muy grande para la vida mental, todo eso. La musicoterapia pues es una ciencia de la nueva era que se va a encargar de curar por medio de los sonidos musicales. Y los músicos son armonizadores del planeta. ¿Qué vamos a hacer? Por medio de este estudio, unir fuerzas. La fuerza de la música, la fuerza de los decretos, la fuerza de las invocaciones, la fuerza de la meditación. Y eso va a producir como resultado transformaciones positivas. ¿Quién me dice cuál es la diferencia entre una invocación y un decreto? ¿Quién me dice cuál es la diferencia entre una invocación y un decreto? Sí, sí, Norma, querido. La invocación es como una petición y el decreto es como una orden. Ok, va por ahí. La invocación, ¿a quién podría estarsele pidiendo algo? Para los sacajes, para los que... Ok, invocación proviene justamente de la raíz, es in, adentro, y voce o vos. Invocar en nuestra boca, ¿qué quiere decir? Llamar a una inteligencia, un ser superior, una energía superior que tiene esas cualidades. Y el decreto, por supuesto, es desde el poder que nosotros tenemos. Entonces, por supuesto, que está en lo correcto norma, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Que nosotros tenemos que saber trabajar con todos estos conceptos para en nuestra vida incorporar ese rayo verde. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Muy bien. Entonces, bueno, vivir en el estado de conciencia de los rayos es vivir en el cielo. Cuando tú incorporas los rayos a tu vida, no tienen contraindicaciones, Betty. No por invocarle un rayo a una persona, dices, ay, me lo voy a rayar, le va a caer un rayo encima, ni nada de eso. Invocar los rayos, utilizar los rayos, quiere decir, envolver en cuestiones positivas siempre a las personas. Entonces, siempre hacen bien el uso de los rayos. Cuando tú quieras que alguien te diga la verdad, envuélvelo en el rayo verde. Pero la cuestión, cuando tú invocas los rayos, al primero que envuelven es a ti. Entonces, si tú traes una mentirilla por allí, pues se te va a caer todo el teatrito completo, primero a ti y luego al otro. Entonces, hay que trabajar justamente, consonos, ser congruentes con el rayo verde en nuestra vida. Cuando también invocas la salud y la sanación por otra persona, al que estás sanando últimamente es a ti mismo. Entonces, todas las invocaciones, dicen los maestros, que te queda el 60% de lo que tú pides. O sea, el 60% tú te lo quedas y el 40% es lo que das cuando pedimos por los demás. O sea, que las invocaciones de los rayos es así. ¿Qué es lo que sucede? Esa persona a la cual tú le invocas algo tiene que ser receptiva a tu decreto, a tu invocación. Porque si no quiere sanarse, si no quiere el bien, si no esto, eso como que entra por un lado y sale por el otro. No pasa absolutamente nada. ¿Me entienden? Porque tiene que haber receptividad por parte de la persona. Porque el libra albedrío, pues es lo que la energía más respeta ante todas las cosas. Vamos a practicar el santo aliento, que es la respiración diafragmática. El diafragma es el recipiente del aire que se encuentra en nuestro vientre. Es importante para hacer respiración diafragmática que se infle nuestra pancita o nuestro vientre. No los hombros, porque hay veces que respiramos y elevamos los hombros para tener más cavidad, más cavidad. No. Con el vientre, ¿verdad? Con la pancita es que lo vamos a hacer. Vamos a practicar, vamos a inspirar solamente por la nariz. Vamos a tocarnos nuestra pancita, nuestro vientre. Y sintamos cómo se infla. Y exhalamos igual por la nariz. Y podemos hasta dar un empujoncito, ¿verdad? Para que salga más aire. Otra vez. Inhalamos. Está calzando los hombros. Y exhalamos. Inspiramos. Y exhalamos. Pero tóquense la pancita, porque así es como funciona esto. Inhalamos. Y exhalamos. Y aprietenle ahí para que salga el aire. Muy bien. Vamos a realizarlo ahora en cuatro tiempos. Donde el primer paso es inspirar. El segundo paso es retener el aire. El tercer paso es exhalar, igual por la nariz. Y en el cuarto paso nos quedamos sin aire. Muy bien. Sacamos el aire. Y inspiramos. Yo soy inspirando el rayo verde. Retengan. Yo soy absorbiendo en mi ser el rayo verde. Exhalen. Yo soy expandiendo a mi alrededor el rayo verde. Sin aire. Yo soy proyectándole a todo el mundo el rayo verde. Inspiramos. Yo soy inspirando el rayo verde. Retenemos. Yo soy absorbiendo el rayo verde. Exhalamos. Yo soy expandiendo a mi alrededor el rayo verde. Y sin aire. Yo soy proyectándole a todo el mundo el rayo verde. Ahora visualicen ese rayo verde a su alrededor. Inspirando. Yo soy inspirando el rayo verde. Reteniendo, yo soy absorbiendo el rayo verde Exhalando, yo soy expandiendo a mi alrededor el rayo verde Y sin aire, yo soy proyectándole a todo el mundo el rayo verde Inspirando, yo soy inspirando el rayo verde Retenemos, yo soy absorbiendo el rayo verde Exhalando, yo soy expandiendo a mi alrededor el rayo verde Y sin aire, yo soy proyectándole a todo el mundo el rayo verde gracias padre que así es muy bien cuando tú haces este tratamiento de respiración y hay alguna apariencia dentro del cuerpo de falta de salud tú puedes en la parte de absorción ver como esa parte del cuerpo que requieres absorbe toda la fuerza del rayo verde, ahí concentras la absorción entonces por supuesto puedes trabajar esa cuestión para brindar salud y ese esta respiración que hicimos es el fundamento del reiki reiki quiere decir santo aliento y ese es el planteamiento inicial para enviarle salud y sanación a una persona si desean trabajar a distancia y visualizarle a una persona salud y curación en la parte donde ustedes se expanden el aire ahí visualizan cómo se lo mandan a esa persona esa es la parte en la cual ustedes trabajan para esa expansión ¿vamos bien hasta acá? entonces bueno ahí se pueden trabajar situaciones de enfermedad inarmónicas calmar dolores disolver tensiones y odios aliviar angustias ascender situaciones pesadas resolver problemas sentimentales solucionar asuntos económicos todo se puede trabajar con el santo aliento solamente hay que ponerle interés trabajarlo a diario nos traería mucho bien y sobre todo antes de dormir hace mucho 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 bien una estudiante un día la estaba pasando mal en la noche se despertó en la noche con unos dolores en su vientre muy muy fuertes y justamente recordó hacer su tratamiento y su santo aliento puso su manita izquierda arriba pues puso su manita derecha en la parte donde requería y se puso a hacer el tratamiento total se quedó dormida haciendo el tratamiento y ya no le dolió más ¿por qué? porque es importante visualizar y trabajar en el momento no darle poder y no pensar cuánto te duele ponte a hacer lo que tú sepas hacer que es metafísico y que te va a hacer muy bien entonces bueno el quinto rayo verde es el de la verdad vida, curación consagración concentración ciencia y armonía de Dios todo el mundo necesita ese rayo verde porque es el que más se nota cuando hace falta cuando una persona está muerta pues se nota que no tiene rayo verde de la vida cuando una persona está enferma se le nota pero cuando una persona está saludable sí pero no hacemos nada lo tomamos como normal la salud es el asunto que la tomamos como que ah pues tengo salud y ya así y no la valoramos y por eso cuando tú no valoras algo lo pierdes entonces hay que valorar por adelantado ¿verdad? esta medicina de la cual hablamos aquí es la medicina preventiva metafísico metafísica es para prevenir todas estas cuestiones y demás las virtudes dice el rayo verde es armonía y musicalidad en cada célula cuando descubrimos el sonido secreto de nuestro Cristo despertamos a la vida espiritual es adecuado el adecuado y eficaz rendimiento de los órganos y aparatos del cuerpo no se debe de aceptar ninguna enfermedad por la demanda del rayo verde los cuatro vehículos inferiores deben ser consagrados a la divina presencia yo soy y eso es la verdad dentro de nosotros hay un maestro que se dedica específicamente al rayo verde y es el maestro Hilarion el maestro Hilarion vive concentrado meditando en el rayo verde porque ese es el rayo que le va a tocar y le va a enviar al mundo entonces pues tiene un gran trabajo que hacer en otras vidas el maestro Hilarion fue Paulo de Tarso o San Pablo fue también un discípulo o un hierofante egipcio llamado Senza y bueno siempre estuvo abocado justamente fue uno de los gobernantes de Creta y actualmente hoy tiene su retiro en la isla de Creta en Grecia entonces bueno del ven de todas estas virtudes del rayo verde vamos a decretar si les parece bien con el yo soy y decir yo soy la salud del rayo verde sanador yo soy la salud del rayo verde sanador yo soy la salud del rayo verde sanador muy bien esta es la lámina de la presencia yo soy en abstracto esto lo entiende es para nuestra mente superior de tal forma que bueno el decreto si lo ven bien lo pueden llegar a ver muy bien yo lo decreto y ustedes lo repiten yo soy el rayo verde del revelador de la verdad yo soy el rayo verde del gran vinculador yo soy el rayo verde del divino intermediario yo soy el rayo verde del cristalizador de las formas yo soy el rayo verde del triple pensador yo soy el rayo verde del triple pensador yo soy el rayo verde de la nube sobre la cumbre de la montaña yo soy el rayo verde del precipitador feather 패son yo soy el rayo verde del precipitador de la cruz yo soy el rayo verde de la espada divisora yo soy el rayo verde del aventador de la brosa yo soy el rayo verde del primitador de la cruz Yo soy el rayo verde de la rosa de Dios. Gracias padre. Muy bien, pertenecen a este rayo verde los médicos, científicos, químicos, electricistas, ingenieros, cirujanos, hombres justos, abogados y jueces. ¿Hay alguno por aquí? Abogado. Mujer justa. Está bien. Muy bien, ¿qué cualidades deben de tener las personas del rayo verde? Ser perseverantes, es una cualidad del rayo verde. Tener sentido común, lógica, pues, tan importante. Ser rectos, independientes, tienen un sentido intelecto agudo, son detallistas, veraces, precisos, explican de forma lúcida los hechos, son ordenados, puntuales, eficientes y no les agrada recibir favores ni halagos. Son las cualidades de las personas del rayo verde, son cuestiones donde siempre trabajan con mucha precisión. Por eso los abogados tienen que, los contratos una coma y te dice otra cosa del texto y te atoran ahí, ¿verdad? Por la falta de precisión. ¿Cuál es lo que tienen que trabajar, lo que tienen que enfocarse? Son muy críticos, son muy mordaces, a veces son estrechos mentalmente, pueden llegar a ser arrogantes, rencorosos, perder la compasión para los demás, ser irreverentes y prejuiciosos. El equilibrio que ellos requieren está en la reverencia hacia la vida, en la devoción a Dios o a lo superior, la conmiseración con los demás, el amor y la amplitud mental, ¿verdad? Siempre buscar abrir la mente es lo que más tienen que trabajar estas personas del rayo verde y pertenecen al rayo verde, el plano mental inferior, el intelecto, la raza lemuriana, los países como Austria o Colombia, el árbol de olivo, la esmeralda, la malaquita, el olor a rosas, los gimnasios, espasos, hospitales y laboratorios. Ahí es donde se concentran los electrones del rayo verde. En especial ustedes tienen aquí el hospital civil, ese hospital apenas caminas por los pasillos que son altísimos y todo, y se siente cómo te quema las manos la energía del rayo verde que está tan concentrada allí. Y eso pues tampoco es casualidad, allí hay una virgen muy importante que es la señora de la salud, nuestra señora de la salud. Hay un templo allí que es súper tremenda ella. Ella fue, digamos, es la señora Higía, que es una acepción de los griegos de la salud y de la curación, y por eso allí pues está esa instalación hospitalaria pues para este lugar, este estado, ¿verdad? Muy bien, las actividades del rayo verde es el manto de la verdad de Palas Atenea. Cualquier cuestión donde necesitemos que se nos diga la verdad, hay que cubrir esa cuestión con el rayo verde y con el manto de Palas Atenea. Y podemos decir, cubro esta situación con el manto verde de la verdad. Cubro esta situación con el manto verde de la verdad. Y hay otro manto verde que es para los pacientes. Cuando una persona está en alguna apariencia de enfermedad, hay que invocarles el manto de la amada Higía, que es la señora de la salud. Justamente, y podemos decirle a esa persona, te cubro con el manto verde de la curación. Te cubro con el manto verde de la curación. Gracias padre. Es así, el mejor regalo que le puedes dar a un paciente es una mantita verde. Y tú antes de entregársela le haces tu decreto y le dices, esta es la mantita verde de la curación de la señora Higía. Gracias padre que así es, y te concentras y le aplicas todo lo que tú sabes de metafísica, la visualizas y todo, y se la regalas al paciente en cuestión para que se cubra. Y cada vez que se cura, pues va a estar allí irradiando el rayo verde de la curación de la señora Higía. La actividad del rayo verde es la consagración. ¿Qué quiere decir? Dedicar al bien nuestras actividades. Sobre todo puedes hacerlo con las que menos te guste hacer. No sé, a mí me gusta lavar los trastes, por ejemplo. Pero no soy tan bueno cocinando. ¿A ti qué es Normita? Planchar. Bueno. Puedes, si lo tienes que hacer, o sea, si lo tienes que hacer tú, 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 puedes consagrar ese servicio al bien. Y puedes tomar tu escoba, tomar tu plancha, tomar ese lavatrastes y decir, Yo dedico esto al bien. Vamos a hacerlo. Yo dedico esto al bien. Yo dedico esto al bien. Yo dedico esto al bien. Y ya, te quedas tranquilo. Vas a ver cómo va a salir eso que acaba de consagrar. Es como si Flash, ubican a Flash. Como si eso lo hubiera hecho Flash. Pasa algo que se te pasa el tiempo volando, te concentras tanto en eso que el tiempo no existe y cuando ves ya acabaste de hacer eso, a lo cual te consagraste. Es tan importante la consagración de nuestra vida. Porque justamente, ¿por qué la vida nos pone a hacer cosas que no nos gustan? La alegría. Por eso mismo. Porque no nos gustan. Porque les tenemos rechazo. Y como las rechazamos, pues más te van a ir. Porque no has superado la prueba. Entonces, cuando uno necesita superar una prueba, no superada, que la vida te mande reiteradamente, lo que uno debe de trabajar es la consagración y dedicarle ese servicio, esa cuestión, esa talacha, ese trabajo y demás, al bien. O a Dios. O a un maestro. Al que tú escojas. Entonces, usualmente los facilitadores y las personas que estamos en metafísica, siempre le dedicamos nuestro servicio a un maestro, a Dios, a la vida universal, en fin. Si lo haces con un maestro, ese maestro le dedicas todo, todo, todo lo que tú hagas. Puedes dedicarle a ese maestro todo tu servicio metafísico, todas las cosas que hagas por el bien metafísico y demás. Eso es un servicio para el maestro. Tú se lo dedicas a ese maestro. Entonces, bueno, así le ha pasado a personajes que ahora conocemos como históricos, como San Francisco de Asísi. Él quería y amaba a Jesús. Jesús era su fans. Me está bien dicho, pero... Era su ídolo, ¿verdad? Francisco era fan de Jesús. ¿Y qué pasó? Que lo quería... Nada más, ¿por qué? Porque lo quería, punto. Y entonces quería ser como Jesús. Y entonces se empezó a dar cuenta, pues, de muchas cosas que él no hacía en su vida y que Jesús se hacía. Él, Francisco, nació como un junior, o sea, un niño rico, con todo dispuesto para ser el heredero del empresario más importante de la Perugia italiana. Algo así como el hijo de Slim, por acá, por estos rumbos. Y pues tenía toda su vida saldada, por supuesto. Pero, pues, por cosas que le ocurren en la vida, se da cuenta que no va por allí la jugada. Y entonces empieza a dedicarle su servicio al maestro Jesús. Todo el bien que empezó a hacer, empezó a hacerlo por Jesús. Y entonces él construía una casa y se la dedicaba a Jesús. Y luego ahí vivían todos los amigos de la orden. Y había algo que a Francisco rechazaba como lo peor, lo peor, lo peor, lo peor. Le daba asquito, pues. Los leprosos. Era común en esos tiempos que las personas con lepra, que era una epidemia que estaba en esos tiempos por allá, los segregaban de la sociedad. Y los mandaban así como a las afueras, como en el anillo, a las orillas de los pueblos. En este caso, había un anillo, pues, de leprosos en las orillas. Y vivían fuera y demás. Pues porque la gente les tenía miedo y les tenían asco. Y eran lo peor. Y Francisco siempre reconoció, pues, que tenía ese miedo, ese asco o ese rechazo a las personas con lepra. Y un día se decidió a enfrentar ese temor. O ese asco o ese rechazo. Se fue con un trapo a la orilla de un río, donde estaban ahí en las orillas los leprosos, y con ese trapo empezó a limpiar a los leprosos y a limpiarle las heridas pocientas. Con el trapo, Margarita. Con agua y el trapito este que les digo. Poniendo el dedo ahí en las llagas. Limpiando, quitándole ahí. Ya se imaginarán qué cosa. Aparte, sucios y todo eso, pues, costras de pus. ¿Y cómo huele eso? No les quiero platicar. Giere. Y empezó de los pies hacia arriba. Pues porque verlo les daba cosas. Y entonces iba, iba, iba de los pies, de los pies para arriba, así, 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 así. Cuando llegó al rostro, el rostro era el Maestro Jesús. En una de sus apariciones. Es un mensaje súper interesante. Así se aparecía Jesús. Ustedes saben que con los discípulos y con él, se sigue apareciendo y todo eso. Él sigue vivo, pues. Él vive en Siria. Y el enfrentamiento que uno tiene con las cosas que no les gustan, que uno rechaza, que no le parece ni demás, es justamente cuando tú decides hacerlo y aparte de dar un servicio a las demás personas, allí ese servicio tú se lo estás dando al Maestro. Por eso dedicarle cosas o su servicio a las demás personas, dedicárselo al Maestro, eso quiere decir. Y el Maestro Jesús lo decía también cuando él estaba y decía todo lo que le haces al más pequeño me lo haces a mí. Al más pobre, al más jodido, al más rechazado, etc. Todo lo que tú haces a los demás me lo haces a mí. Entonces, bueno, agárrense a su Maestro y dedíquenle las cosas buenas que hagan en la vida. De eso se trata la consagración al bien. Muy bien, entonces, bueno, ya vimos las actividades del manto y los ángeles sanadores del doctor José Gregorio Hernández. José Gregorio Hernández es tremendísimo. Él se mete a hacer operaciones a los hospitales. Entra un paciente por allí, lo recibe un hombre con bigotito chaparrito, de pronto esa misma noche lo operan y cuando llegan al hospital los doctores dicen, ¿y este quién lo recibió? Trae firma, trae diagnóstico y hasta operado está y ninguno de los de la sala de allí sabe dar cuentas del paciente operado. Así le hace José Gregorio Hernández y demás. Lo más, hace poquito una estudiante tenía una situación de una hernia en la parte baja de la espalda y estaba agarrando este, pues, ese diagnóstico se lo dieron al mismo día, luego, luego la metieron al hospital y todo eso cuando esos padecimientos a veces son de años de tratamiento y a veces una inyección y otra inyección y después la operación pasa muchísimo tiempo a veces para que eso se cure y se lo detectaron ella en el momento pum 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 cuando iba entrando a quirófano ella le dijo dijo, esperen, 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 ya le habían puesto la anestesia y le dijo al doctor y a la enfermera allí ustedes no me van a operar me va a operar José Gregorio Hernández y se le quedaron viendo así como esta loca ¿qué le pasa? ella se dio cuenta y le dijo yo me entiendo yo soy metafísica y la metieron salió todo perfecto muy bien la operación está en recuperación y muy feliz y muy contento pero él trabaja para todos las personas que tienen ya una cuestión médica que están en hospitales que están en tratamiento y demás entonces uno puede indicarlo allí el Elohim Vista Cristal dice trajeron a nuestro sistema planetario el quinto rayo verde para que fuera una expresión de ciencia perfecta y se pudiera ver estudiar y vivir la verdad sostienen los sonidos de cada átomo produciendo millones de tonalidades haciendo de la tierra una sinfonía estelar permutan la salud en curación el Elohim Vista y el Elohim Cristal es lo que conocemos como el ojo todo avisor de Dios él justamente es esta parte de Dios que dice que tiene todos nuestros pelitos contados él sabe donde está cada cosa y como a cada quien le corresponde cada cual y él te halla todo lo que tú puedas haber extraviado pero que te corresponda por derecho de conciencia ese Elohim Vista es muy importante invocarlo cuando sabemos de personas desaparecidas también entonces también hay que invocarlo para la concentración y podemos decretar si les parece dice yo soy la concentración en eso puro y perfecto que Dios desea para mí yo soy la concentración en eso puro y perfecto que Dios desea para mí yo soy la concentración en eso puro y perfecto que Dios desea para mí gracias Padre el complemento es la señora cristal es la Eloína de la transparencia y cristalinidad transparenta toda situación sucia turbia y confusa vuelve cristalina la mente de los iluminados nuestra mente se tiene que volver transparente resplandeciente y allí está trabajando la Eloína cristal y podemos decretar yo soy el cristal que todo lo transparenta te desaparezco en mi esfera de cristal yo soy el cristal que todo lo transparenta te desaparezco en mi esfera de cristal yo soy el cristal que todo lo transparenta te desaparezco en mi esfera de cristal gracias Padre No, 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 lo que ella hace es justamente transparentar nuestra mente, volverla cristalina, resplandeciente, que es justamente lo contrario a tener una cristalización. Ella lo que hace es transparentar, hacer limpia, purita, purita, purita y volver cristal nuestra mente. Ubican esos cráneos de cristal que están repartidos por allí, que son de los mayas, el objetivo de esos cráneos es que nuestra mente sea pura y perfecta cristalina. Nosotros así tenemos que visualizar nuestra mente. Eso quiere decir no tener obstáculos, traumas, negatividades mentales ni nada de eso. Muy bien, aquí viene el Arcángel Rafael, vamos a estudiarlo a profundidad y todo. Él es el médico del cielo y presente en toda curación. Él justamente está consagrándose todo el tiempo para producir la curación en nuestras vidas. Su complemento es la Madre María o la Arcangelina Regina, que por cierto hay un libro, ¿me ayudas a traerlo Eli? Por favor, es el libro de memoria de la Madre María, que es un libro que relata todo lo que la Madre María vivió desde los planos internos, desde los planos espirituales. Las encarnaciones de Jesús y María son encarnaciones angélicas. Ellos, gracias Eli, ellos provienen del plano angélico y este es el texto donde viene todo lo que pasó la Madre María, justamente antes, durante y después de ella tener su encarnación como la Madre del Maestro Jesús. Ella lo relata en sus propias palabras y uno se va a dar cuenta de muchas cosas allí, un aprendizaje muy bello y muy profundo que, bueno, en algún momento pues habrá un seminario y todo eso, ¿verdad? Pero entonces la Madre María trabaja justamente para este rayo verde y proviene del reino angélico. Muy bien, el Maestro Hilario es el que dirige para la Tierra el quinto rayo verde de la vida y la verdad y dirige movimientos que develan lo invisible. Y eso es sumamente interesante, como el espacio. Pallas Atenea es la diosa de la verdad y ella protege con capa y espada y nos hace libres de cualquier situación por medio de ese manto verde de la verdad. Están en el rayo verde los amados Sonata y Armonía. Ellos expanden la espiritualidad a través de la radiación musical en este tiempo que estamos, pues que es la era de la música. Asclepio y Higia son los dioses de la medicina y tienen el poder de la curación. Es una sesión también para ver, podemos invocarlos si les parece bien y decir Amado Señor Asclepio, ven con tu vara de curación, tócame y sáname. Gracias Padre. Y podemos secretar también el manto verde de la señora Higia y decir Yo soy el manto verde de la curación de la señora Higia. Gracias Padre. Muy bien, el maestro de la alegría y de la felicidad es Lorlin. Esta lámina del maestro te hace que seas feliz. Tú la pones en el lugar donde quieres que haya felicidad en tu casa, en un lugar donde quieres que todos estén alegres, felices, la pones allí y se van a llevar todos muy felices. Fung Wei es un maestro de la alegría que también trabaja con el amado Lorlin, ¿verdad? Y Amitayus es el Buda de la longevidad, salud, curación y patrocinador de Reiki, dispensador de la larga vida. Y ahí está la lámina del doctor José Gregorio Hernández. Él trabaja justamente en el rayo verde de la curación, haciendo operaciones, trabajitos que tienen que ver con la ciencia médica. ¿Vamos bien? Muy bien, entonces, bueno, ¿dudas respecto a este rayo verde de la salud y curación? Muy bien, ahí la llevamos. Entonces, vamos a cerrar esta sesión para hacer nuestra práctica de la donación desde Guadalajara, Jalisco.